Gracias Maestro Kiri por la comunicación Te quiero mucho Muy bien Búscame en las calles Búscame en los parques Búscame el recuerdo Que no aleje el tiempo Búscame en las calles Búscame en los parques Búscame el recuerdo Que no aleje el tiempo Soy ambulante De otro tiempo Hasta ahora Soy ambulante De otro tiempo Hasta ahora Soy ambulante De otro tiempo Hasta ahora Soy ambulante De otro tiempo Ay, ay, ay De otro tiempo De otro tiempo Me dicen Dentro del barrio Tradición Dentro del barrio Tradición La tradición La tradición La tradición La tradición Yo estoy hablando Si soy ambulante La tradición Ya, yo estoy hablando Y yo, yo estoy hablando ¡Gracias! 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 Quiero montarlo, queania y por esas redes y si alguien que se haya traído también un libro o disco con estas canciones y otras más importantes. Se me hace que me lo pido a conversar.